La gente es entreteñida, se realiza el pelo. A partir de las 7 y media tenemos muy mal tiempo para curar lo que es la parte de arriba del olivo. Hay gente que cogerá sus chepinas y se saldrán los altos porque el abrigo tapa. A partir de las 6 y media tenemos marejas y marejadillas. Viene ventorada de la velarosa, la velarosa aprieta mucho. Monterrubio a partir del jueves estará soledadillo, un aire abrigo, solano, un aire apañadillo, un aire apañado que se coge de huelga porque se puede quedar vacío. Habrá gente que esté de huelga y escupirá lo que está abierto, hay gente que lo aprecia. A partir del jueves llegarán los vómitos, los vómitos llegarán como de perro. Me voy a sentar, me voy a sentar. El domingo, el domingo después de un sábado de huelga, el domingo será muy apretado. El domingo a la noche y media mañana habrá gente que vomite, vomitará lo que son empanadillas, huevos llenos, paellas. La paella resulta muy indigesta para la gente que se apreta mucho. La gente de los gistones se está muy mal, los gistones son muy apretados para el tema del sábado. Habrá gente que viene de Madrid y nos pasa muy mala la vuelta, la vuelta es muy mala. Pues dice, no venimos de Madrid y nos fuimos sin conocimiento. Esa gente de Madrid nos pasará muy mala porque no sabe apreciar lo que es alcohol. Bueno, a partir del lunes todo llegará a su normalidad, tendremos cero despejado. El que no tenga un muchacho, echará un poco como su marido y el que no tenga ni un muchacho ni un marido se llevará a Madrid y serán para otro en el cuarto año y media mañana. Bueno, todo esto a partir de martes todo se despejará. La gente de Benidorm volverá, la gente de Maquena, si se ha acabado las perras, las pagamos nosotros. Hostia, no me he quedado sin memoria. Y como siempre, se tiraron rajados, se tiraron zapateros, se tiraron a su normal, se llevaron las perras. Pero aquí siempre las perras las pagamos las mismas. Y ahora mismo tenemos un Emma Ford o un Nokia The World, que la foto, si esto es más grande o si esto es más chica, se ensanche con el dedo. Así que son tonterías tener un móvil más grande para ocupar más espacio. Si tú con el dedo, agranda la foto. Buenas noches y bienvenidos. Esto ha sido un programa de tercera primera con vosotros. Un beso. Demandorado. Este ha sido un programa. Un beso. Un beso.